John Paulos aún no ha aceptado los cargos por el delito que cometió en contra de Valentina. Este se encuentra a la espera de que se reanuden las audiencias este martes, 1 de enero del 2023, para defenderse con ayuda pesada que recibirá el extranjero. El sujeto era novio del artista y por ahora es el único implicado, debido a que fue la última persona que estuvo con la víctima antes de que apareciera sin vida en Bogotá. Y aunque el norteamericano fue rastreado por las cámaras de seguridad desde antes del hecho, hasta cuando huyó a Panamá de donde fue deportado a Colombia, se ha mostrado bastante tranquilo en las diligencias judiciales. Al parecer, el individuo confía en que desde su país le puedan dar una mano para salir bien librado del proceso, pese a todas las pruebas que apuntan a él. De hecho, abogados han dicho que podría pedir la nulidad de las audiencias por la mala traducción que se ha presentado en las mismas por parte de la persona encargada para tal fin. No obstante, ya tendría gente de peso trabajando en su favor desde algunos paraísos fiscales del Caribe. Según reveló el periódico El Tiempo, el estadounidense logró conseguir un potente músculo económico para que juegue a su favor en el proceso que le podría acarrear una larga condena.